Mensajes de texto filtrados a Noticiero Guatevisión comprometen al subjefe del bloque oficialista en el Congreso en tráfico de influencias, abuso de poder y pago de favores. El Instituto Guatemalteco de Turismo buscará convertir al país en centro mundial de convenciones. El Tribunal de Mayor Riesgo que lleva el juicio por genocidio contra José Efraín Ríos Món viajará a Quiche y Altavera Paz para escuchar el testimonio de 15 testigos de las masacres. Las fuerzas de seguridad propinan golpe a banda de secuestradores conocida como Los Mineros, que operaba en Chiquimula y Huehuetenango. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner acusa a su sucesor Mauricio Macri de plantar causas en su contra. En Sin Filtro hablaremos sobre las prácticas que FCN lleva al Congreso de la República para buscarle trabajo a los afiliados. Participe con el hashtag SF, Plaza Espuñalito, el análisis con Filip Chicola y Estuardo Zapeto. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Buenas noches, bienvenidos, gracias por sintonizar a esta hora y permitirnos informarle. Alejandro. María Luisa, un placer saludarte, saludarlos a ustedes también, por supuesto, en este miércoles 13 de abril de 2016. Comenzamos. Iniciamos de inmediato con las noticias. Noticiero Guatevisión tuvo acceso a unos mensajes de texto que el subjefe de bloque FCN Nación, Edgar Ovalle, envió a las bases del partido oficial para colocar a simpatizantes de la agrupación política en cargos dentro del gobierno. Al consultarle al diputado aseguró que ellos tienen derecho a un puesto por haber trabajado en la campaña política. Tráfico de influencias, abuso de poder, pago de favores. Miremos. Mandar lista. Necesito gente del FCN, el nombre de un doctor para jefe de salud departamental, cuatro personas del MAGA, oficina departamental, tres extensionistas por municipio, encargados de deportes de cada municipio. Por favor, estos datos y documentos son para mañana. Esto es lo que se lee textualmente de un mensaje enviado por el subjefe de bancada de FCN Nación y secretario general del partido oficial, Edgar Ovalle, a las bases de la agrupación política. El texto fue enviado el 27 de marzo porque los nombramientos serían el 1 de abril de este año. El congresista habría influido en la colocación de simpatizantes del FCN en puestos dentro del gobierno, principalmente en direcciones departamentales de diferentes ministerios. Al ser consultado, Ovalle negó haber enviado el mensaje, aunque sí confirmó que han buscado plazas para las personas que trabajaron para el partido en la campaña, pues considera que tienen el derecho de un puesto. No, 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 no envié ese mensaje, ese habría que ver el chat, pero yo no he enviado. Lo que sí es cierto es que a nuestra gente que trabajó le hemos dicho que ellos tienen derecho a solicitar en un momento dado empleo dentro del Estado, de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo al trabajo que realizaron. El diputado dijo que esto no era tráfico de influencias, ni abuso de poder, ni tampoco un pago de favores, sino que se trataba de tener una base de datos de afines a FCN que necesitan un empleo. Es algo como tener información sobre personas que tengan la capacidad para poderse desempeñar en un puesto. Es como cuando usted va ahí al parque de la industria y hay la gente que presenta su currículo y hay un banco de datos y tenerlos preparados en caso que sea necesario de alguna de ellas. La oficina del diputado Valle se ha convertido en una agencia de empleo que recibe múltiples visitas todos los días para solicitar una plaza, principalmente son simpatizantes del partido que llevó al poder al presidente Jimmy Morales. Las personas piensan que es fácil venir y conseguir una plaza, pero realmente no es fácil. Es difícil en el sentido de que ya los ministerios tienen su procedimiento y es imposible llegar uno y decir, mire, dele en esta plaza a esta persona porque no es así. O Valle dijo que se vería mal únicamente si se impusiera la contratación de este personal y no con la forma en el que él recibe la papelería para encontrarles trabajo a simpatizantes de FCN Nación. Esta es una práctica recurrente en los gobiernos de turno, por lo que algunos guatemaltecos consideran que la nueva forma de hacer política se quedó solo en palabras. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y esta nueva revelación ha causado que cientos de nuestros cibernautas, ustedes, se pronuncien al respecto. Por ello, ya está con nosotros Andrea Domínguez, con todos estos comentarios que han surgido en redes sociales. Gracias, buena noche. Y es que una nueva polémica vuelve a surgir por los nuevos mensajes de texto que salen a la luz y que comprometen ahora al diputado Edgar Ovalle con la colocación de empleos a dedo en el gobierno. Bueno, Mirza Casasola escribió, igualitos a los anteriores gobiernos, digan lo que digan, seguimos igual. ¿Cuándo va algún funcionario a trabajar honestamente y para Guatemala y no para su bolsillo? Luis Felipe Camey comentó, es un descaro, por ello tenemos la obligación todos los guatemaltecos que amamos el país para que se aprueben leyes para regular las acciones políticas de los sinvergüenzas buitres. Bayron Monroy, esto no es nuevo, pero ya es tiempo que saquemos a estos que siguen engordando a costillas de nuestros impuestos. Julio Ajatas comentó, el único gran error del presidente fue pensar hacer una nueva política con viejos políticos. Ya ni modo. Norma Cruz, esto es el Congreso, hay que depurar, así logramos un mejor futuro. Recuerde que para nosotros su opinión es muy importante, por ello lo invitamos a que lo siga haciendo en nuestra página de Facebook, guatevision.com, donde también encontrará las noticias y el acontecimiento más relevante a nivel nacional e internacional. Fue un gusto acompañarlos. Gracias Andrea. Y la diputada de FSN Nación, Laura Franco, fue denunciada por la Comisión contra la Discriminación y Racismo. La acción legal fue presentada ante el Ministerio Público luego de que la gobernadora de Altavera Paz, Estela Ventura, contara su testimonio de cómo fue tratada en una situación con la bancada oficial. Esta es la segunda denuncia penal que enfrentará la congresista por discriminación. Intentamos obtener su postura, pero su asistente respondió la llamada y aseguró que se pronunciará este jueves. Rechazamos cualquier acto de discriminación que se pueda dar, no solo en este caso, que es específicamente contra la señora gobernadora, sino contra cualquier ciudadano de este país multicultural. Por eso nosotros en el marco del mandato, pues obviamente estamos dándole seguimiento y acompañamiento y la asesoría respectiva a la señora gobernadora, para que pueda evacuarse en las entidades correspondientes la investigación sobre este caso de discriminación, que el día de ayer tuvimos la grata visita de ella en las instalaciones de la institución, en donde tomamos las respectivas declaraciones de ella para que nos facilitar el proceso de interponer una denuncia nueva, que sería en este caso particular por discriminación. Y ante los señalamientos que involucran a los diputados oficialistas Laura Franco, precisamente, y Javier Hernández, el presidente optó por no pronunciarse, mientras que en el caso de Jordano pidió su separación, con estos casos prefiere, pues, no opinar. Creo yo que debo ser respetuoso del debido proceso. Ese tema ya está, tengo entendido, con una denuncia en el Ministerio Público y bajo una investigación. Cualquier postura que yo tome podría estar inclinando una balanza, por lo menos en la opinión pública. Tienen que hacer un análisis de la conversación y él tiene que defender su postura. Ese es el derecho de la duda que yo le dejo a todas las personas y que debemos abocarnos al debido proceso. El presidente Morales aseguró que a tres meses de que inició su gobierno, espera que sea la población la que juzgue su administración. Enumeró lo que él considera son sus principales logros. El presidente dice que el gobierno no tiene fondos para publicitar sus logros, pero que a 90 días de su gestión ha hecho cosas que espera que la población pueda evaluar. Pero voy a sacar a colación una cosa pequeña, una cosa pequeña y ustedes juzguen si eso está siendo replicado en todas las áreas del país. Por primera vez, en el mes de febrero, ya se había hecho la asignación para útiles escolares, para la valija didáctica, para la refacción y el bono de gratuidad. Morales se numeró entre sus logros estar priorizando la educación y la salud. Ambas carteras han ejecutado el 23% de su presupuesto. En el Ministerio de Desarrollo aseguró que ha habido contención del gasto cerrando algunas bodegas que eran rentadas pero no bien utilizadas. Nosotros estamos siendo y estamos tratando de a la contención del gasto imprimirle productividad estatal a todos nuestros servicios. Finalmente reconoció que uno de los mayores problemas con los que fue recibido fueron los actos de criminalidad y homicidios. Por una Guatemala en Paz, Lourdes Hércules y Marvin Pérez.